Seguimos informando y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo a través de estas imágenes que nos es proveída a través de la agencia AP. Estamos hablando de una escalada de violencia en la franja de Gaza entre Israel y Jamás. Al menos tres milicianos palestinos perdieron la vida y un israelí resultó herido de gravedad en un día marcado por el lanzamiento de más de 200 cohetes por parte de las facciones palestinas y los bombardeos de artillería y aviación del ejército de Israel contra decenas de objetivos a lo largo de la franja cuando la negociación para lograr un alto al fuego apadrinada desde la ONU y con la mediación de Egipto parecía avanzar poco a poco una operación encubierta de las fuerzas especiales israelíes al sur de Gaza. En la noche ya del domingo sumió de nuevo a la zona en la incertidumbre y avivó nuevamente el clima de violencia. Y estas imágenes que se está desarrollando ahora mismo y que no se es proveída a través de nuestra agencia AP. Atención en Medio Oriente es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Atención en Medio Oriente es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo.